¿Qué es Mar Valores? Mar Valores es un fondo centrado exclusivamente en la inversión en compañías españolas. Desde el año 2008 nuestra visión desde Mar Gestión y desde el Grupo Marca ha sido negativa en cuanto a la inversión de renta variable española, por lo que desde esa época, casi cinco años ya, decidimos mantener una inversión neutral en nuestro fondo. Por primera vez en este periodo, en el año 2013, en verano del 2013, decidimos sobreponderar o recomendar a nuestros clientes la inversión en nuestro fondo de bolsa española, puesto que veíamos que la mejora de la situación macroeconómica en nuestro país y las valoraciones atractivas lo hacían una oportunidad de inversión muy atractiva. En el año 2013 la rentabilidad del fondo ha sido cerca del 29%, como cinco puntos porcentuales por encima de la rentabilidad de la bolsa española. Y en los dos primeros meses de 2014 el comportamiento también ha sido muy positivo, en línea con el buen comportamiento de la bolsa española.